¡Mira la niña! ¡Mira la niña! ¡Mira la niña toda despelucada! ¿Pero qué te ha pasado? Te hemos visto caer de la casa voladora. ¡Ay, calla! Resulta que estaba yo en cansa, en cansa de mi tía Paca. Y iba a hacerme yo un batidito de tops y le he dado a batir sin ponerle la tapadera. Y aquello empezó, toca, 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 y un tornao para arriba y la casa volando. Y yo volé de ella contra la arbolada y al final ni batido ni nada. He acabado yo batida, pero contra el suelo. Yo creo que es la salvadora que a todos nos viene a ayudar. Es un regalo caído del cielo y a todos nos viene a ayudar. Los tres sufrimos problemas que tenemos que solucionar. Y la niña loca que su casa voló, quizás nos enseñe la solución. ¡Claro que sí! ¡Yo os ayudo! A ver, ¿quién es el primero? ¡Yo! ¡Ay, cariño! ¿Por qué tiemblas? ¿Tienes miedo? ¿Qué va? Lo que tengo son unos gases que no me dejan de vivir. ¡Ay, eso sí que da miedo! Ya te digo, los pedos de vaca contribuyen al calentamiento global. Muy interesante. Instructivo y asqueroso al mismo tiempo. Yo tengo un gran problema que me tiene hasta la coronilla. Y es que la gente piensa que yo no tengo cerebro. Estoy cansada de que por espantapájaros se me prejuzgue antes de saber que yo... ¡Soy ingeniera de caminos! ¡Sin a ver que le iba a llenar todo esto de baldosas doradas! ¿Y el botón dorado también lo has puesto tú ahí? ¡También! Más grave es mi problema y es que no tengo corazón. ¡Claro! ¿Cómo es de hojalata? ¡Pues él no tiene corazón! ¡No, hombre! ¿Qué no es eso? ¡Es que me lo has robado! ¿Pero quién es esa tarántula? ¡La bruja buena del zur! ¡Siempre vuela en su burbuja cantando a pleno pulmón! ¡Mi corazón me lo robó! ¡Ay, no vuelvas sin su amor! ¡Estupendo! ¡Qué estupendofínica! ¡Pues que ya tengo la solución a todos vuestros problemas! Cariño, si a ti la gente te prejuzga de antemano esos problemas de la gente, tú eres maravillosa tal y como eres. Lo tuyo es un poquito más complicado porque Durnde tiene ya pareja, pero mándale un mensaje por Instagram que nunca se sabe. Mira a Riz, todo bien que le fue. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bum! Cariño, rincónate ahí, tírate cuatro peos, verás que bien te sientas. Aunque duele tu casa o te juzguen mal o tus clases te ahoguen y tu amor pase de ti. Ya veréis que con un poquito de amistad, de humor y de AeroRed, mañana... ¡Sale el sol! ¡Sale el sol! ¡Fantástico! 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 No lo olvidéis nunca, mañana también sale el sol. ¡Qué bueno! ¡Pase de oro! ¡Pase de oro! Pues oye, cuidado, ¿eh? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Wow! ¿Quiénes sois? Pues somos Carmen, Claudia, Adrián y Carlos y juntos somos Broadway. Yo tengo que deciros que a mí, o sea, me habéis fascinado, de verdad, creo que está muy bien montado el número, bueno, tú en especial, la verdad me has fascinado mucho. ¡Calla! Creo que está muy bien montado, muy original, con muchísimo sentido del humor, además metiendo cosas del programa, lo del botón dorado, está genial, es que está muy bien trabajado, y gracias por hacerlo especialmente para GozTaner, sois maravillosos. ¡Bravo! Pues va a hacerme maravilla, ¿qué quieres que te diga? A mí me ha encantado. Me ha gustado mucho que para el objetivo de la risa está todo muy currado, la música, las canciones, las letras, cómo cantáis, o sea, está hasta el mínimo detalle, cuidado de vuestra actuación con el objetivo de hacer reír, que encima lo conseguís. Muchas gracias. Quiero oír la opinión de Risto. Y ahora viene la bruja del oeste o la del norte o la que sea la mala. Risto está con una sonrisa, está con una sonrisa peligrosa, cuidado que trama algo. Buenas noches. Buenas noches. Adaptar los clásicos del musical en clave humorística, en clave de cachondeo, a mí me parece un hallazgo, incluso que uno piensa, joder, ¿por qué no se lo ha ocurrido a nadie antes? Me parece una gran, gran, gran idea lo que hacéis. Gracias. Para mí es un sí. Muchas gracias. Para Dani Martínez es un sí. Para mí es un no. No, no puede ser. De hecho, no, yo he escuchado que sí. No, os dije que la bruja, la bruja viene. Y la bruja viene y tiene que hacer su carnaval. He dicho que no, he dicho que no, porque considero que daros tres síes sería poco, entonces quiero ofrecerle a Santi el paso de oro. Bueno. Ahora qué hago yo, ahora qué hago. ¿Qué tal, chicos? El mago, el mago. Esto es un marrón, ¿eh? O sea, esto es un sin vivir. Vamos a ver, listo. A negociar. A ver. A ver cómo gestionamos esto. Sí. O sea, ¿tú consideras que esto es merecedor de un pase de oro? Absolutamente. Absolutamente. Sí. De acuerdo. Tú sabes que mis preferencias, o sea, yo soy un gran amante del teatro musical, pero mis preferencias sabes que son otras. Sí, sí, sí. O sea, yo soy muy fan del talento singular, de las personas que son singulares, que son únicas, que hacen cosas que no hace nadie, ¿no? Entonces, si te pones a pensar un poquito en lo que es el mago de Oz, realmente son muy singulares, ¿no? Lo que pasa es que debes de entender que a pesar de todo eso, claro, me lo estás ofreciendo tú. Eso resta, ¿no? Eso resta. Pero fíjate que se van a llevar solo dos síes como mucho entonces, ¿eh? Pero es que sabes que dos síes es lo mismo que tres. O sea, que tu sí tampoco importa tanto, ¿no? ¡Oh! ¡Una letra de Ola! Tú tienes ese poder y si decides no dárselo, simplemente porque lo he propuesto yo, ahí queda en tu conciencia. Ya está, ya está, manipulando. Santi, no, venga, por favor. Luego el malo soy yo. ¿Sabes qué pasa? Que llevo seis temporadas con él y al final todo se pega. Y esas tretas que él utiliza, pues al final las estamos adoptando nosotros. Y te digo una cosa, y me da rabia. Y por eso, y por eso mismo te digo que vamos. ¡Toma! ¡Alba! ¡Toma! ¿Sí? ¡No, no, no! Venga. Tú por este lado, yo por este. ¿Estás seguro? Para que no nos toquemos, ¿no? ¡Vamos! Sí, 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 sí. Vamos, pero ahora. Vale. Una, una, dos y tres. ¡Ay, que voy a ayudar! ¡Merecidísimo! No le podía decir que no. No le podía decir que no. ¡Mérito vuestro! ¡Mérito vuestro! Muchísimas gracias. 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 Aquí están. Pasé de oro. ¡ hence lo vamos! Gracias por ver el video.